La Unión Europea y la OTAN están atravesando uno de sus peores momentos. Este fin de semana se han registrado masivas movilizaciones en varios países contra la OTAN y en protesta por la crisis energética provocada por las sanciones europeas contra Rusia. Este domingo, bajo el grito No pagaremos la guerra de la OTAN, se realizaron masivas protestas contra la mala gestión de la crisis en Europa. Miles de personas salieron a las principales ciudades de Europa para manifestar su rechazo a las políticas de la Unión Europea sobre la situación en Ucrania y las sanciones antirrusas. Los participantes de las protestas expresaron su descontento por la amenaza de la crisis energética y la inflación que está llegando a recorts históricos. En España, la inflación ha golpeado duramente a varios sectores. Miles de españoles de distintas partes del país exigieron a las autoridades salarios dignos y recalcular las pensiones. Bajo el lema, abajo los precios altos, arriba los salarios y pensiones, con banderas republicanas, soviéticas, independentistas y vascas, se llevaron adelante diferentes protestas. En tanto, los manifestantes de las principales ciudades italianas protestaron contra la política de su gobierno, exigiendo a las autoridades que se abordaran los graves problemas socioeconómicos del país causada por la subida de los precios de la energía y los alimentos. En Roma, los participantes escribieron en sus pancartas, OTAN y Unión Europea, déjenos en paz, así como fuera de Italia la OTAN. Otra pancarta decía, detengan las sanciones a Rusia, tal como se puede ver en las siguientes imágenes. La democracia es en la democracia, y no, estamos aquí y debemos seguir en las puertas de las puertas, porque si un año fue, hemos visto lo que hemos visto, significa una cosa, que hemos sepidado, porque bloqueábamos el punto, porque la gente era en la strada y hacíamos miedo porque por un momento hemos dicho no, nosotros nos prendemos lo que es norte, nos prendemos la strada la ciudad y nos hacemos sentir lo que pensamos y lo que queremos y esto nos hace miedo y bien, debemos continuar a hacer todo esto, en un momento en que se ponen adiviertura en una minaccia de guerra nuclear nos van a hacer pagar gas, miles de euros estos son criminales criminales y nosotros debemos continuar a manifestar y a decir no nosotros somos y no aceptamos todo esto uno de los líderes de la manifestación señaló hoy estamos reunidos aquí precisamente para defender los intereses de los italianos porque al pueblo italiano le interesa que se inicien verdaderas negociaciones de paz no a la guerra, no a las sanciones contra Rusia, es hora de decir basta esta política, subrayó el líder italiano otra manifestación tuvo lugar en la ciudad de Verona en el norte de Italia bajo el lema no pagaremos la guerra de la OTAN la protesta fue convocada por varias organizaciones públicas entre ellas la asociación Veneto-Rusa su presidente Balmarino Zacatelli declaró al medio Sputnik que durante la manifestación cientos de personas firmaron una petición de levantamiento inmediato de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Moscú en Moldavia la movilización convocó a más de 70 mil personas en la capital de Chisinau los manifestantes se reunieron en la plaza central de la ciudad y exigieron la dimisión de los dirigentes del país porque consideran que las autoridades no hacen nada frente a la crisis y como muestra de estas acusaciones señalaron que la tasa de inflación es la más alta en 20 años que en septiembre se situó en el 33,97% interanual Mientras tanto Europa ya se ve obligada a recurrir a medidas cada vez más urgentes en el contexto de una crisis agravada Los líderes europeos se cuestionan si poseen suficientes recursos energéticos para afrontar el invierno y sus polémicas acciones provocan un descontento popular que se extiende por toda la región En Francia miles de ciudadanos se expresan en contra del alto costo de vida y de la política del gobierno que prevé recortar el suministro eléctrico en la temporada invernal Esto mientras el principal sindicato convoca una huelga que afectaría ocho reactores nucleares del país En Alemania los manifestantes se reúnen bajo el lema La política y los medios que van codo con codo y que representan una amenaza para el país Además de criticar la estrategia económica y también la social los activistas piden más transparencia en los medios de comunicación denunciando su parcialidad Recordemos que este año la mitad de las compañías de la nación europea abandonaron el mercado afectadas por la crisis Los habitantes de Moldavia tampoco están contentos por las medidas que toman sus autoridades Los manifestantes se reunieron en la capital para exigir la renuncia de la primera ministra Las protestas se van volviendo constantes en el continente europeo debido a la inflación y a la caída del nivel de vida de los estados El pasado 8 de octubre miles de personas en Italia Alemania, Francia, Australia salieron a las principales ciudades de la Unión Europea para mostrar rechazo a las políticas del bloque comunitario Sin embargo la Unión Europea parece hacer oídos sordos a las protestas ya que el 6 de octubre aprobó el octavo paquete de sanciones contra Rusia Francia también fue golpeada por la crisis y el incremento del costo de vida por lo cual se llevó adelante una huelga de refinerías encabezada por varios sindicatos quienes exigen incrementos salariales acorde a la crisis económica que vive el país Hace unas horas un analista explicó la dura situación que está atravesando Europa y cómo llegó a esta situación Escuchemos sus declaraciones Sí, bueno el tener acceso al conocimiento tratar de comprender y entender los problemas y sus causas es fundamental para poder llegar a soluciones que sean verdaderas reales y durables Si solamente nos quedamos atacando los efectos de los problemas y controlando los efectos y nunca vamos a las causas sencillamente cada vez el problema va a ser mayor Lo que ocurre es lo siguiente que hay que entender que el mundo en su conjunto está entrando en una crisis de agotamiento de los recursos como humanidad hemos crecido desaforadamente sobre todo los países con mayor capacidad económica y su consumo ha seguido a la par de ese crecimiento entonces resulta que elementos como la energía los combustibles fósiles son recursos que están agotándose y son no renovables o sea el petróleo se acaba se acaba y se acaba no hay vuelta atrás entonces estamos en una etapa de transición muy dura que es como que viene una nueva era en la humanidad sin petróleo ¿qué hace la humanidad cuando se le acaba el petróleo en el transcurso de este siglo? porque las reservas y los stocks ya empiezan a agotarse entonces dentro de esto viene la disputa geopolítica de quién se queda y quién controla sus recursos entonces lo que vemos hoy día con la crisis energética en Europa tiene un poco que ver también con los problemas geopolíticos de que cuáles ejes económicos del mundo van a controlar los recursos Europa está haciendo sometido a un experimento brutal digamos en términos de que va a tener que tener adaptaciones muy rápidas porque va a entrar en una economía de guerra ahora en invierno con mucha escasez energética con precios muy altos producto de toda esta manipulación geopolítica de quién va a controlar los recursos que quedan en el mundo que son escasos finitos y cruciales para el modelo de desarrollo actual que ha seguido la humanidad eso vemos por ejemplo como Europa un país culto muchos países cultos de gran historia con gran aporte al conocimiento y a la ciencia desde el nacimiento en fin por muchos siglos se ven en la obligación de decir que la energía del gas el carbón y la nuclear son energías verdes eso es como dispararse en los pies ellos mismos habían dado definiciones que las energías verdes tienen que ser las energías que nos eviten el cambio climático que nos ayuden a mitigar el cambio climático y que nos podamos adaptar a vivir en una economía con energías libres de emisiones y hoy día dan un tremendo paso atrás diciendo que el gas y el carbón son energías verdes esto es esquizofrénico se están autoengañando a sí mismos eso no es propio de una inteligencia de países desarrollados que le han aportado tanto al conocimiento y a la ciencia suscríbete a mi canal para recibir más vídeos